Hola, es 12 de abril creo, que estamos top happy, nos hemos metido como 6 chupitos, 7 chupitos, 2 copas y 3 chupitos, y vamos, y es un calor de la hostia, no pasa nada, nos hemos pedido de la vida. Ya, me está subiendo la copa demasiado. ¿Qué tan bien? Que hace un calor, Dios mío, mira, me va a quitar. ¿Entre el calor y el movimiento? ¿Qué es el martentero, chaval? Se ha vuelto loco. La nueva noche de los 3, para el trio estamos en con uno, fíjate, dos. Porque siempre acabamos los 3. ¿Y los doritos? Se acaba de encontrarme una bolsa de dos. ¿Qué es el dorito? No, no hay. ¿Puede rico? El dorito, chaval. Hostia, chaval. Que lamentable. ¡Ah, tiene un ciclo en medio! Y los dos, pero está pasando. ¡Qué puto asco, chaval! Me estoy acordando de las alemanas. Sí, que una de ellas sea lesbiana. No, no, es que me ha jodido. Fue una que me ha venido en la lesbiana. ¡Esto es más de la voy a chaval! Estos vídeos... Estos vídeos pasan a historia. Pero yo no tengo vuelta de YouTube. Ay, tengo que subirlo en otro YouTube. Es que aquí mi primo... ¿Primo de quién? Primo mío. A ver... Mira el primisero este. Que se ha bebido... Soy mareado. ...tola... 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 Te está mareando. El día fue labrada y al final hemos terminado. Jorge, me tienes que presentar a ese chavalito. Te lo presentaré. Claramente. Estás enfocando a la pared. No, joder. Estás enfocando a José. Mira, me está poniendo... Es que los señores y lo que me faltaba es la vuelta, chaval. Se me está bebiendo mal. Espérate que ahora... Ahora viene el bater. Me está dando... ¿Tú sabes lo que es cuando te da vértigo? Este es un loco con eso aquí, literalmente. Por lo mismo. Va a tocar el cabrón. Cuando se me sumen los ovarios. Cuando se me sumen los ovarios. ¿Cómo se me habla? El otro día... Supuestamente íbamos a ir a Polarada. Íbamos a ir pedo guay y tal. Y hemos acabado... Y hemos acabado de puta. ¿Has acabado tú, guapo? Hicen puta. Hemos acabado... Hemos ido a Debrás. Debrás hemos ido... No, hemos ido a Chueca. Lo vamos a terminar a tomar Chile. Y al final a Arguelles. Porque... Ay, güey. Con toda la fiesta. Nos hemos comido a Porrita. Nos hemos puesto hasta el culo. Que no se me veía la coctelera entre los dos. Al final. La coctelera entera. O sea, 20 chupitos... Ya ha acabado entre sí y yo. Cinco. Viene Bache, viene Bache, viene Bache. Viene Bache, chavales. Bache, Bache, Bache. No, no es Bache. Vaya mierda. Este. No, vaya mierda. No lo hemos cogido bien el Bache. No, el Bache estaba allí abajo. Pues vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. ¿Y en qué en la bolsa de Doritos también? ¿Qué toca? Ya, cuítame eso del medio, Dios. ¿Qué tal? ¡Quítame, hostia! Qué mal. Bueno, nos despedimos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Dios una vez más. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!